Ahora que me llamas para ver si ya no estás Ocupando mi alma entera, si te he podido olvidar Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te gastó y no podías continuar Deseando un nuevo amor a mi vida ¿Y qué vida? Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar ¿Y qué vida? ¿Por qué me dices cosas sin sentido? Tú sabes que siempre solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor Tanto te he llorado que hasta la soledad Te he criticado sin parar Diciéndome que basta ya Y tú vuelves pa' decirme lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podías continuar Deseando un nuevo amor a mi vida ¿Y qué vida? Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar ¿Y qué vida? ¿Por qué me dices cosas sin sentido? Tú sabes que siempre solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor Que espere que el tiempo cubre mis heridas Que esta oscuridad será clara otro día Que vengo a tu amor pa' que llegue mi vida Y que vida Y que vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Yo me limito solo a respirar ¿Y qué vida? ¿Por qué me dices cosas sin sentido? Tú sabes que siempre solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor Amor ¿Y qué vida? Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Amor ¿Y qué vida? ¿Por qué me dices cosas sin sentido? Tú sabes que siempre solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor ¿Y qué vida? ¿Por qué me dices cosas sin sentido? Tú sabes que siempre solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor 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 Amor